Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como amigo. Ese hombre que tú ves ahí, que parece ser divino, de la mamía que se vuelve, solo sabe hacer sufrir. Es un garnezo, un estúpido ingerido, de cómo está el carchoso, un callazo, un caminoso, y se sabe decirlo, y soportarle como amigo. Es un garnezo, un estúpido ingerido, egoíste, caprichoso, un payaso, valioso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. No te quiero ya, no te quiero ya, no me engañaste, no me traicionaste. No te quiero ya, no me engañaste. No te quiero ya, no te quiero ya, no te quiero ya. No te quiero ya, no te quiero ya, no te quiero ya, no me engañaste. Tú me engañaste, me traicionaste, me traicionaste, ya no voy a sufrir más.